Bueno, a ver, lo primero que quiero es compartirles este enunciado que después se los voy a mandar por mail. Este enunciado que se los voy a mandar por mail es un integrador de la IA5. No vamos a llegar a corregirlo, después les voy a acercar la explicación y lo consultan cualquier cosa. La idea es que es una espira que tiene una resistencia y una inductancia, que en principio está abierto. Les va a sonar raro, pero hoy voy a explicar, bueno, igual ya vieron transistores con Pablo. La idea es que se cierra esto y pasado un tiempo entra en una región con B0 constante. Entonces, la idea es que como esta distancia es muy grande, cuando entra a la región hay que preguntarse si ya se estabilizó la corriente o no. Y la pregunta es qué pasa cuando entra a esta región, ¿no? Cuando está entrando, cuando entró toda, ¿qué es lo que pasa? Siempre el circuito se mueve con B0. Sí, después se los voy a mandar igual en el grupo, les mando el PDF. Sí, 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 la resolución del integrador, si puedo hoy al final la cuento, y si no la subo, no hay problema. Pero bueno, esto es otro integrador más que a mí me parece que es re jugoso siempre. Siempre se mueve con B0 la espira, ¿sí? Siempre. O sea, eso va a facilitar un montón las cuentas. Ahora, voy a empezar con la clase de hoy y después voy a tener algunos comentarios de las 5. ¿Vieron la resolución que les mandé por mail? ¿Del 13 les sirvió? ¿Les alcanzó? ¿Alguno quiere comentar algo? El video tampoco es que es gran cosa, pero... Todavía no lo vi y no llegué. Ok. Bueno, porque ahí... Bueno, después tengo algunas cosas que decirles de las cuentas. Entonces lleguen primero y cualquier cosa me consultan por mail. O lo mando el sábado, les mando las cuentas. Unos tips de las cuentas. Sábado, domingo. ¿Sí? Bueno. Podríamos meter una clase de consulta el martes, tal vez. Tal vez meto una clase de consulta. Bueno, a ver. No, entonces esto no. Esto ya está. Vamos a esto que está acá. ¿Todos ven la pantalla? ¿Ven este... Que dice Física 3, circuitos transitorios? Sí. Ok. Bueno. Hoy arrancamos con circuitos transitorios. ¿Qué son circuitos transitorios? ¿Se acuerdan que todo el tiempo, sobre todo cuando veíamos capacitores, yo les decía... Todo el tiempo en la guía 3. Yo les decía que, bueno, si aparece un capacitor, ese capacitor ya está cargado, ya está todo establecido. Ya la diferencia de potencial de ese capacitor llegó al equilibrio, llegó a la diferencia de tensión necesaria que tiene con... Suponemos que si está en paralelo con una resistencia, la caída de tensión sobre el condensador es Y por R, si está en paralelo con una resistencia por la cual circula una corriente Y. ¿No? O sea, yo hacía mucho hincapié diciendo estacionario, equilibrio, ¿sí? Bueno, ahora no. Ya no estamos más en el estacionario ni en el equilibrio y todo eso que les prometimos, que dijimos, bueno, van a entender cómo ocurre este proceso de carga o descarga del capacitor, lo van a ver en la guía 6. Bueno, a eso vamos. Bueno, como dice, en esta clase veremos los circuitos RLC en corriente continua, no alterna. Continua. Pero en régimen transitorio. No sé por qué puse estacionario. Sí, en régimen no estacionario. Perdón, ¿eh? En régimen no estacionario. Me tapa algo. No puedo leer. Bueno, no puedo correr. Es decir, antes de que la corriente se estabilice. O sea, que no es la situación de la guía 3, sino la situación de la guía 3 es como la situación final y lo que vamos a ver es ese proceso entre que se cierra la llave y se estabiliza la corriente. Bueno, y la explicación nos sirve hasta resolver el ejercicio 6.5 de la guía. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo responde cada elemento del circuito ante una variación de corriente. Acá sigue valiendo la ley de Ohm, ¿sí? O sea que, si yo tengo una corriente que va en el sentido I, la caída de tensión de A a B es caída, por eso va con menos, es menos I por R. Ahora, si yo tengo una bobina, o una inductancia, como se suele llamar, la inductancia se caracteriza por una cantidad L. Y siguiendo la ley de Faraday, nosotros lo que sabemos es que se va a producir una caída de tensión entre A y B, pero siempre y cuando esta corriente varíe. Si esta corriente fuese constante, esto se comporta como un cable y la corriente pasa sin problema. Pero, cuando esta corriente varía, como dice la ley de Faraday, lo que va a ocurrir es que la variación de la fema inducida entre A y B va a ser proporcional a esta variación de corriente. Y esta variación de corriente, la constante de proporcionalidad va a ser la L, o sea, el valor de la inductancia. Entonces, B a B es menos L de I de T. ¿Por qué este menos? Porque se opone a la variación de la corriente. Esto es Faraday. Esto es Faraday escrito para esta situación particular donde L la estoy considerando constante. ¿Qué ocurre con un condensador? La caída de tensión en un condensador de acá a la china en módulo va a ser Q sobre C. O sea, sigue valiendo aquella clase de condensadores que les dio Pablo. Eso sigue valiendo siempre. El tema es que ahora va a haber un proceso de carga o descarga del capacitor. Si estoy en un proceso de carga, es decir, que estoy inyectando corriente, la caída de tensión y yo voy, fíjense, porque en todos los lados, vieron que yo soy reincha con el sentido de los recorridos, ¿no? Todos estos signos tienen que ver cuando el sentido de recorrido coinciden con el sentido de la corriente. Entonces, si yo voy de A a B, va a haber una caída de tensión menos L de I de T. Pero si yo voy de B a A, hay una subida de tensión que es L de I de T. ¿Quedó claro? O sea, en gris estoy poniendo el sentido de recorrido y en rojo el sentido de la corriente. Que en general yo los hago coincidir, pero si en medio de mi recorrido no coinciden, tengo que tener en cuenta eso. Entonces, si yo estoy en un proceso de carga del capacitor, como es esto, es decir, que estoy inyectando corriente y estoy cargando esto, y esta por inducción se carga con menos Q. No es tan conectada, sino es un proceso de inducción. Lo que va a ocurrir es que hay una caída de tensión, porque yo paso de una placa con Q positivo a una placa con menos Q, o sea, con Q negativo. Entonces hay una caída de tensión en este sentido de recorrido. Y la caída de tensión es Q sobre C. Pero como es caída, cuando voy de A a B, es menos Q sobre C. Ahora, ¿qué relación existe entre la corriente y la carga? Como es un proceso de carga, la variación de la carga es igual a la corriente. De Q de T es igual a I. En cambio, en esta situación en que yo estoy descargando la placa, si bien la caída de tensión de A a B en este sentido de recorrido es menos Q sobre C, porque voy de una placa positiva a una negativa, la variación de esta carga es contraria a la corriente. La variación de Q de T es un número. Pero si yo quiero decir que está perdiendo carga, entonces la corriente va a ser menos de Q de T. Estas tres transparencias, tatúenselas. ¿Sí? Porque son súper importantes a la hora de resolver conflictos. Circuitos. Conflictos, no sé. ¿Alguna duda? Sigo, lo vieron con Pablo. Esto último. Ok. Bueno, es así. Esto último, o sea, yo tengo... Perdón. Por un lado, hay que ver la caída de tensión entre las dos placas, ¿no? Cuando voy entre A y B. En los dos casos, como voy de una placa positiva a una placa negativa, en los dos casos, la caída en módulo es Q sobre C, y como es caída, es menos Q sobre C. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo se relaciona esta carga, esta variación de carga, con la corriente? Claramente, esto es un proceso de carga, y esto es un proceso de descarga. Entonces, la relación no tiene que ser la misma, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es que la carga va en aumento. Entonces, la corriente que se inyecta acá, ¿sí? Tiene que ver con la variación de carga. Y esta de Q de T, ¿sí? Yo siempre asumo que de Q de T es algo que no conozco, pero en principio uno asume que de Q de T es una cantidad positiva, y después le meto el signo. Entonces, de Q de T, que es la tasa de variación de la carga, la tasa sin signo en módulo, en principio está relacionada con la corriente, porque yo estoy inyectando corriente. Entonces, inyecto corriente, entonces esta variación de carga es positiva, entonces la I que va en este sentido, que es el mismo sentido de recorrido, es de Q de T. Ahora, si yo estoy acá, la tasa de variación de carga sigue siendo de Q de T, pero yo quiero decir que la carga se está yendo. Entonces, mi corriente, para decir que está en otro sentido, de alguna manera también para decir que es en contra de mi sentido de recorrido, pero tiene que ver más con la variación de carga. Como esto está perdiendo carga, y la corriente, tengo que decir que está saliendo la corriente, una manera de decirlo es decir que esta variación de carga es negativa, y eso es porque se está descargando. La idea es que igual, todo esto es una convención, y que no puedo poner siempre que I es de Q de T. Y fíjense que las unidades de la corriente es Coulomb sobre segundo. Entonces la I tiene que ver con una variación de carga por unidad de tiempo, conceptualmente. Pero la idea es que acá lo que yo estoy planteando es una convención, y la convención es que cuando se está cargando, es decir que la corriente se está inyectando en la placa positiva, la corriente y la carga se relacionan de esta manera. Ahora, si la corriente, si esto se está descargando, es decir que la corriente está saliendo de la placa positiva, entonces, esta es la relación entre la corriente y la carga. O sea, son convenciones, un poco, o sea, lo que yo le estoy diciendo es que acerten todas estas dos firminas de convenciones. Y que se la desacuerden. A ver, ¿puedes explicar? Ah, ok. ¿Sería lo mismo que si la corriente estuviera en el lado de menos Q? No, es totalmente lo contrario. Si está en el lado de menos Q. No es lo mismo. A ver, no es que es lo contrario. O sea, todo esto estoy asumiendo todo el tiempo acá, estoy asumiendo los signos, saliendo o entrando a la placa positiva. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Flor? Si fuera en la carga menos Q. Ah, ok. A ver, si fuera en la carga menos Q. Si acá está entrando una corriente... Ay, es que es un lío. ¿Sabes por qué es un lío? Porque la I tiene portadores de carga positivos. Entonces, por eso en general yo la pienso del lado de la Q. Pero a ver, si esto está entrando acá y sale de acá, es lo mismo, queda igual. Y si esto va de acá para acá, tiene que ser lo mismo. Debería ser la misma. Si el sentido es el mismo, debería ser igual a lo que pongo acá. O sea, que eso que te dije que era lo contrario, está mal. Pero conceptualmente es raro pensarlo así porque la corriente tiene portadores de carga positiva. Pero es así, que entra en la Q y que sale de menos Q serían dos situaciones equivalentes. Que entre en la Q y que salga de menos Q. Y que salga de Q y entre en menos Q serían situaciones equivalentes. dos situaciones equivalentes. Sin un dos. Bueno, vamos al primer problema de la guía que siempre es el que mejor es el indicado para introducir el tema. Tenemos un condensador, ¿sí? Que tiene, bueno, tres microfaradios, se carga a 270 volts, o sea que está cargado inicialmente, y luego se descarga a través de una resistencia. El voltaje del condensador luego de tres segundos, bla, bla. A ver, ¿cuál es el escenario? El escenario es que este condensador que está acá, que tiene una capacidad conocida, inicialmente está cargado. ¿Con qué carga? Y, si estaba, si se cargó a 270 volts, la carga es 270 volts por tres microfaradios. Esa es la carga inicial, ¿eh? La Q0 inicial. Ahora, este bicho que está acá se empieza a descargar, yo lo, a ver, solo no le pasa nada, pero si yo lo conecto con una resistencia, va a haber una diferencia de potencial entre esta rama y esta rama, y entonces, por diferencia de potencial comienza a circular una corriente. Esta corriente tiene que ver con la descarga del condensador, ¿sí? O sea, que está ahí, que está acá, es menos de Q de T. Y lo que hago es analizar el balance de la tensión a través de la ley de mallas. Digo, bueno, a ver, miren el recorrido gris que estoy haciendo acá. Si yo voy de la placa negativa a la placa positiva, hay una subida de tensión. Entonces, ¿sí? O sea, yo asumí como placa positiva esta y placa negativa esta, eso lo asumí yo. Y después fui coherente, digo, si esto es un proceso de descarga, la I sale de la carga positiva, de la placa con carga positiva. Y después planteo este recorrido así. Entonces, si yo voy de una placa negativa a una placa positiva y una subida de tensión, la tensión en un condensador, más allá de que la carga varía, siempre va a ser Q sobre C. Si yo voy de una negativa a una positiva y una subida de tensión Q sobre C. Y después, cuando recorro acá, si como voy con la corriente y atravieso una resistencia, la caída es ley de Ohm, menos I por R. Bueno, en equilibrio, en equilibrio, o sea, si por ley de mallas cuando esta malla está cerrada, hay un equilibrio, ¿no? Esta diferencia de tensión acá tiene que ser igual a esta diferencia de tensión acá. O sea que es lo mismo que decir que este recorrido, ¿sí? es igual a cero. Usé ley de mallas. Solamente que tuve cuidado de analizar cuál es la caída de tensión en cada lado. Bárbaro. Ahora, Q, fíjense, yo acá tengo dos incógnitas, Q que varía e I que varía. C y R son datos y una sola ecuación. Pero, Q e I están relacionadas. ¿De qué manera? De esta manera. I es igual a menos de Q de T. ¿Por qué es menos de Q de T? Porque es una descarga. ¿Sí? Y como yo planteé mi dibujo, esta es la relación. Entonces, reemplazo la ecuación. Me queda, ¿cómo reemplazo? Reemplazo la I con menos de Q de T. Y me queda esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá, que la reescribo acá, es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? La puedo resolver. La puedo resolver integrando. ¿Sí? Directamente. Paso todo lo que tiene Q de este lado, paso todo lo que tiene T de este lado, me termina quedando integro. Esto es un logaritmo, esto es una constante, esta A es una constante, metí todo en esta A constante, asumí que T0, puedo ponerle más un T0 acá, pero vale 0, lo asumí. Integro y me queda que el Q de T es una función exponencial decayente. Ahora, esta función exponencial decayente tiene una condición inicial que es esta carga inicialmente era una carga que yo conocía porque era 3 microfaradios por 270 volts, que es cuando yo lo conecté, yo lo cargué primero ese condensador y después lo conecté a la resistencia. Esa carga inicial Q0 yo la conozco. Entonces, fíjense que esta ecuación que está acá tiene una sola constante, bueno, esta constante depende de las condiciones iniciales, porque era una ecuación diferencial de orden 1, ¿no? Entonces, voy a tener una sola constante. Bueno, y la ajusto con la condición inicial y me queda esta exponencial decayente. Donde ahí está. Y la corriente es menos de Qt, o sea que la corriente es derivar esto respecto al tiempo y me da esto que está acá. Fíjense, eso que está ahí, esa constante que está ahí, RC, tiene unidades de tiempo. Si yo la analizo, las unidades de esta cantidad que está acá tienen unidades de tiempo. Y es lo que se llama tiempo de decaimiento de esta exponencial que está acá. Es decir, cuando decae a, si yo pongo RC acá, a Q0 sobre E, o sea, en un factor de 1 sobre E, la carga. Y esto es lo que se llama tiempo de decaimiento. ¿Y depende de qué? De cómo es el condensador y de cómo es la resistencia. No depende ni de I, ni de Q, ni de nada. O sea, es decir, no de la configuración de mi circuito. Bueno, y efectivamente, si yo grafico acá para distintos valores de RC, voy a obtener distintos no me acuerdo cómo eran las cantidades. Distintos valores de carga y distintos valores de corriente. Esto lo hice con Python. y a ver, decae más rápido cuando RC es más grande, ¿no? Decae más rápido. Y bueno, la corriente también se comporta de esta manera. Bueno, esa es la primera parte. ¿Alguna duda con esto, con esta resolución? Porque voy a ir a la segunda parte que es más linda. ¿No? La segunda parte me dice, el calor disipa... O sea, a ver, fijémonos algo. Lo que yo veo es que la carga tiene un valor inicial, 5 Coulomb, no sé, y a lo largo del tiempo primero baja mucho, ¿sí? y después se plancha hasta que llega a cero, ¿sí? A lo largo del tiempo. Bueno, o sea que lo que va a pasar es que se produce una descarga total del condensador. Fíjense que la corriente, en principio yo tenía una corriente y después baja y llega un momento que cuando este bicho se descarga totalmente ya no circula corriente. ¿No? O sea que la corriente también es una exponencial de cayente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que este condensador que estaba inicialmente cargado lo conectó a la resistencia empieza a circular corriente y ¿qué pasó con la energía? Lo que pasó es que la energía que estaba almacenada en el condensador se perdió y se disipó a través de calor en la resistencia. Eso es lo que dice el segundo punto. El calor disipado en la resistencia durante la descarga completa del condensador no, que es calcular el calor disipado en la resistencia durante la descarga completa del condensador. Comparar el valor obtenido con la energía almacenada en el condensador. Bueno, la potencia disipada por la resistencia es I cuadrado R. La potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo que disipa, que pierde la resistencia. Si yo quiero ver, yo quiero calcularme el calor disipado, estoy hablando de energía, hablo de calor, hablo de energía. El calor disipado total durante toda la descarga, lo que tengo que hacer es integrar en el tiempo esta potencia. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Y de cero infinito, porque es todo el proceso. Seguramente, pasado un tiempo mayor a R no va a ser tan grande la contribución de I cuadrado de R, pero la tengo que contar. Entonces, como I es esto que está acá, I al cuadrado la calculo así, lo multiplico por R y lo integro en el tiempo de cero infinito. Hago la cuenta y me da esto que está acá. Un cero cuadrado sobre dos C. Solo lo que hice solamente fue integrar la potencia disipada por la resistencia. O sea que a lo largo del tiempo el calor que perdió es Q cero cuadrado sobre dos C. Ahora, si yo quiero calcular la energía inicial del condensador, la energía de un condensador es un medio de B por Q o es Q cuadrado sobre dos C, según lo que me conviene. Ahora, en el estado inicial este condensador tiene una carga Q cero. O sea que la energía inicial del condensador es esta. Es Q cero cuadrado sobre dos C. Y si se fijan, coinciden con toda la energía que disipó la resistencia. Disipó. Entonces, toda la energía que tenía originariamente almacenada el condensador se fue en forma de calor en la resistencia. Por eso es que no termina habiendo corriente ni nada. Se fue. Se fue en forma de calor. Entonces, de alguna manera este condensador actuó como fuente. Podemos decir de alguna manera. Pero lo que pasa es que no es una fuente porque es una fuente que se agotó, que perdió toda su carga. Como una fuente variable, digamos. Si no me quiero meter demasiado. Por una fuente de tensión que decae en el tiempo. Bueno, ese es el problema uno. ¿Alguna duda con este problema particular? Nada. Sigo, entonces. A ver, esto es lo que dijo una vez de cómo funcionan los flash de las cámaras que liberan la energía en un tiempo muy corto, ¿no? Ay, no tengo ni idea. Pero sí, puede ser. Porque, en realidad, de hecho, los condensadores se usan mucho para chispazos. Pero no es calor, no es luz eso. Puede ser. Puede ser, Matías. Pero sí, los condensadores se usan como para generar chispazos. Bueno, y eso, toda la energía almacenada en el condensador se dice en forma de colorear la resistencia. Bueno, ahora vamos a otro tipo de problema. Este es un problema donde tenemos un condensador que está inicialmente cargado con Q2, un condensador que está descargado y una inductancia en el medio. Chau, fueron las resistencias. Entonces, y tengo una llave que la cierro. Al cerrarse el circuito comienza a descargarse el condensador Q2 y entonces comienza a circular una corriente I, ¿no? I, como es descarga, pienso que este tiene Q2 acá, fíjense que me muestra la situación inicial, que directamente me dice que esta es la descarga positiva. Entonces, asumo que comienza a circular una corriente I por acá y asumo este sentido de recorrido. Como es una descarga, I en menos de Q2 de T. Ahora, no hay, no hay, bueno, no hay efectos disipativos, la L no disipa, entonces, ay, ¿qué pasó? Me descontrola. Ah, puse como un play. Entonces, esta L no me hace perder energía, vamos a ver, hay algo de energía que se almacena acá, pero no se pierde, ¿sí? No es como la resistencia. Entonces, esto no va a perder carga en realidad, o sea, la carga total de ambos se van a conservar. Esto me debería salir de las ecuaciones, no es algo que yo tengo que saber previamente. Entonces, bueno, como les dije, la corriente tiene que ver con la descarga del capacitor 2. Entonces, voy a hacer mallas con este sentido de recorrido. A ver, yo voy de una placa que tiene menos Q2 a una placa que tiene Q2, entonces hay una subida de potencial que es Q2 sobre C2. Después, la corriente va en este sentido y el sentido de recorrido es este. Entonces, acá hay una caída de tensión que es menos L de I de T según la primer finina que mostré en el sentido de las convenciones. Y después, acá, fíjense, se está inyectando corriente, o sea, que esta va a quedar con una carga positiva y esta una carga negativa. Entonces, va a haber una caída de tensión que es menos Q1 sobre C1. ¿Sí? Todo esto igual a cero. Ahora, esto lo puedo pensar de distintas maneras. Por un lado, yo sé que, como les decía, que no hay efectos disipativos, o sea, que Q2 es igual, Q2 más Q1 en todo tiempo va a valer lo mismo. ¿Sí? Es una manera de verlo. Y otra manera de verlo es que yo sé que I es menos Q2 de T, pero que también I es de Q1 de T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sale de acá es lo que ingresa acá. ¿Sí? Entonces, hay distintas maneras de pensarlo. Una manera de pensarlo es que Q1 y Q2 todo el tiempo, como no hay efectos disipativos debido a la L, ¿sí? Tienen que ser constantes. Y es lo que vale la Q2 inicial. ¿Sí? O sea, entre los dos tienen que sumar siempre la carga inicial porque no se pierde carga ni se ingresa carga de ninguna manera a todo este sistema. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy acá tengo tres incógnitas. Tres incógnitas. Q2 y y Q1. Q2 y I están relacionados a través de esta ecuación. Pero Q1 tengo que relacionarla con Q2 de alguna manera. Bueno, la manera es esta. Es saber que Q1 más Q2 siempre es una constante. Entonces, con estas tres ecuaciones, estas dos ecuaciones la aplico en la ecuación de mallas y me termina quedando esta ecuación que está acá. Q2 sobre C2 queda igual. Menos de I de T lo reemplazo por menos de Q2 de T y entonces me queda esto que está acá. El menos con el menos se va. y Q1 lo reemplazo a partir lo despejo de acá. Q1 es igual a Q2 cero menos Q2 y lo reemplazo acá. Entonces me queda toda una ecuación diferencial donde la única variable es Q2. Reescribo la ecuación de esta manera. fíjense que me queda miren que lindo esto me queda L por un choclito que está acá que ahora vamos a ver quién es este choclito igual a Q2 cero sobre segundo L cero. O sea que me queda una ecuación diferencial de segundo orden donde no hay términos disipativos sino que es totalmente es oscilatorio es como el resorte con gravedad. Esta es la ecuación del resorte con gravedad sin disipación. Es la misma ecuación. Y como les decía eso que está ahí que es un choclito tiene pinta de la capacidad equivalente de dos condensadores en serie. ¿Sí? Porque esto es esto es uno sobre ese equivalente es igual a uno sobre ese uno más uno sobre ese dos. Cuando hago la cuenta esto que está acá es la equivalente de dos condensadores en serie y es verdad que estos están en serie. ¿No? Porque les les circula la misma corriente digamos están conectados. ¿Sí? No es que hay la tensión es la misma entre los dos. Entonces puedo pensar que esto que está acá es un C equivalente. y reescribo las cosas así. Ahora esta ecuación diferencial no homogénea ¿cómo se resuelve? Se resuelve calculando ¿Sí? O sea es más lío integrar acá. Lo que hago es resolver la ecuación diferencial homogénea y después sumarle la particular. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a a ver tengo algo en el chat. Lo voy a hacer por única vez no se pierda energía en L porque a ver L lo que hace a ver no tiene efectos resistivos. Fíjate que L depende de la variación de corriente no es lineal con la corriente. Es una cuestión de naturaleza del L. L no es más que un solenoide si que genera campo magnético. Hay una energía que se almacena ahí pero se almacena en forma de campo magnético. No es que se pierde no es que se va al aire en forma de calor. ¿Sí? Eso tiene que ver con la naturaleza o sea con la naturaleza del L. Por más que el L está hecho de cobre por ejemplo el cablerío hay una resistencia a veces. Se puede en la vida real los L pierden calor. Pero en la vida ideal que es la de las guías no vas a tener pérdida de energía a través del L. Si puede almacenar energía pero esa energía va y viene todo el tiempo según cambie el sentido de la corriente. Pero no se pierde queda adentro del sistema. Por eso es que uno dice que no hay manera en que se pierda carga ni que llegue carga desde otro lado. Porque no hay una fuente. No llega carga porque no hay una fuente no se pierde carga porque no hay una resistencia. Entonces bueno resolvemos esta ecuación la homogénea igualada a cero y la particular como está todo igualado a una constante lo que me conviene pensar es que Q2 particular es otra constante y la despejo acá su derivado vale cero y la despejo acá y me queda esto que está acá. Bueno resolver esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea debería saberlo pero bueno lo hacemos es pensar que tengo una exponencial ¿sí? A a la alfa T más B a la menos alfa T y después vemos quién es ese alfa. Para sacar ese alfa lo que hago es encontrar la ecuación de dispersión digamos reemplazo acá y me queda que o sea el polinomio característico me queda que alfa cuadrado más 1 sobre L es equivalente es igual a cero y entonces me queda que alfa es puramente imaginario le puse el J para distinguirla de la I ya estamos acostumbrados que el J es la unidad imaginaria y me queda que el alfa es J el módulo es J 1 sobre raíz de L es equivalente entonces me va a aparecer con alfa vamos a tener algo con alfa positivo y algo con alfa negativo el módulo es eso que está entonces porque puede estar como puede hacer lío que ponga más menos acá el día J es alfa es esto y reemplazo acá ¿sí? y me queda determinar quiénes son A y B y además la corriente es menos la derivada de Q de T o sea que la corriente me queda de este estilo entonces tengo una ecuación de segundo orden donde no conozco ni A ni B y eso va a tener que depender de las condiciones iniciales ¿para cuáles son las condiciones iniciales para mi problema? a ver díganmelo por chat igual ustedes ya lo tienen impreso lo tienen disponible se pueden fijar pero desde el corazón díganme con total honestidad ¿cuáles para ustedes las dos condiciones iniciales que tengo en este problema? a ver una sale fácil que es que es la carga de este condensador ¿no? y la otra claro y la otra es que inicialmente no hay corriente ¿sí? son las dos condiciones que tengo entonces las aplico y digo bueno por un lado la corriente inicialmente es cero y por otro lado Q de T igual cero vale 2Q cero Q dos cero perdón y entonces reemplazo sobre acá reemplazo en la en la en la en la total ¿no? la homogénea más la particular y acá reemplazo en la I igual cero primero reemplazo acá que es más fácil porque a T igual cero me da que A menos B vale cero o sea que A es igual a B déjame que acá y reemplazando con esta casa viendo que A es igual a B me queda un coseno dando vuelta porque me queda A a la alfa T más E a la menos alfa T pero como alfa es imaginario E a la J omega T más E a la menos J omega T dividido 2 o por 2 dividido 2 eso es coseno de omega T o sea que a menos de un factor 2 esto que está acá cuando las amplitudes son iguales es un coseno perfecto bueno y efectivamente hago todo lo que les dije que hice despejo A y queda esto o sea no lo puse acá pero me queda que la carga oscila como un coseno en torno a este valor mientras que la corriente es un seno porque A y B como son iguales y me queda una resta de exponentes imaginarias es un seno perfecto y cuando lo dibujo me queda esto fíjense el azul es la corriente el verde es la carga inicial Q2 y el rojo es la carga inicial Q1 no sé por nunca no este no le confío háganlo ustedes porque creo que la carga Q1 la tengo que desplazar un poco para acá funcionalmente están bien las tres la carga Q1 no me cierra la carga Q1 recuerden que es Q2 0 menos Q2 o sea que esto que está acá creo que tendría que ir más abajo como que tendría que salir de otro lado me parece no sé tendría que arrancar en cero pero porque inicialmente Q1 era cero tiene que estar corrida más para acá pero más allá de eso la forma funcional es la correcta no sé nunca me como que esta tiene que arrancar así pero bueno me quedo así fíjense chequen ustedes este gráfico pero bueno lo que ocurre es que es un proceso oscilatorio que la carga va y viene miren Q2 Q2 es el verde fíjense se descarga o sea pierde carga llega a cero la carga y luego ¿qué va a ocurrir? luego vuelve a tener carga pero toda carga negativa o sea cambia la polaridad y luego vuelve a cargarse todo ¿sí? y eso tiene que ver esta derivada de Q2 tiene que ver con la corriente cuando baja Q2 sube Q1 ¿sí? o sea cuando está bajando Q2 hasta llegar a cero sube Q1 sube perdón sube la corriente y bueno no estoy viendo si los puse bien pero bueno o será al revés bueno no bueno estos tienen que estar en torno de mí bueno no sé eso chequean chequean con Python chequean este gráfico no sé lo había chequeado a ver tengo dos chats el Q inicial no es constante sí el inicial pero este Q2 es el Q2 a lo largo del tiempo claro perfecto te contestaste solo listo bueno ¿alguna duda hasta acá? ¿más o menos se entienden cómo es la mecánica? hago mallas planteo la relación entre las corrientes y las cargas pero no deja de ser un problema en el que yo hago resuelvo el problema por mallas ¿sí? tengo que tener mucho cuidado con los signos pero para eso sigo las convenciones si los dos tienen carga inicial de todas maneras siempre la carga total es la suma de las cargas iniciales o sea Q1 más Q2 es Q1 0 más Q2 0 y lo que vas a tener ahí es la condición sobre las cargas la corriente igual inicial debería ser 0 no porque la condición es sobre la suma de las cargas no es sobre cada carga en particular ahí entonces vas a tener que poner la condición sobre la suma de las cargas o sea tenés dos condiciones iniciales la condición sobre la suma porque vos no distinguís entre Q1 y Q2 cuando vos resolvés el problema no están relacionados a través de la corriente entonces la condición va a ser sobre la suma de las cargas o sea vos terminás usando una de las cargas no usás las dos tendría que pensarlo bien bien ese o sea yo acá nunca usé que Q1 valiera 0 pero de alguna manera lo usé diciendo que Q2 inicial es Q2 0 si no no te termina quedando está bien es como que sí terminás usando una única carga y la condición inicial sobre una única carga solo que la otra carga está relacionada con la suma con las condiciones iniciales o sea cuando yo dije que Q1 era Q2 0 Q1 es Q2 0 menos Q2 como inicialmente Q2 es Q2 0 estoy diciendo que Q1 inicialmente es 0 o sea con solo decir que Q2 0 inicialmente es Q2 0 perdón con solo decir que inicialmente Q2 es Q2 0 estoy diciendo que inicialmente Q1 es 0 por eso es que nunca usé esa condición porque son dependientes ¿no? no sé solo o sea necesito dos condiciones independientes por eso uno es sobre la corriente y otro sobre la carga creo que así se aclaró un poco bueno a ver este problema es el 5 trajo problemas la clase la vez pasada creo que lo resolví bien ahora pero quiero verlo déjenme llego a la resolución y después planteamos las condiciones iniciales bueno esto inicialmente si inicialmente yo tengo claro esto a ver este es un circuito que inicialmente tiene esta llave abierta o sea está circulando una corriente acá cierro la llave entonces va a empezar a circular una corriente acá y una corriente acá ¿sí? por nodos esta corriente que entra acá se bifurca en I2 e I3 y puedo saber que I1 es igual a I2 e I3 pero no sé no sé qué pasó hay distintas maneras de resolverla de resolver esto con ecuaciones de malla puedo hacer una malla acá y una malla acá lo que ocurre es que esto que está en el medio que es en general el que me acopla a las ecuaciones justo tiene a L dando vueltas y entonces si yo hago una ecuación de malla acá y una ecuación de malla acá con este recorrido me va a quedar de I de T en ambas ecuaciones un truco es pensar en estos recorridos que son independientes ¿no? porque estoy haciendo este recorrido así acá ¿sí? donde estoy usando parte de esta malla y parte de esta malla y este recorrido acá entonces cuando hago este recorrido acá la ecuación queda muy sencilla porque hago 100 volt menos I1 por 5 ohm menos I3 por 10 ohm igual a 0 que es esta ecuación que está aquí cuando hago esta ecuación acá es más lío o sea como voy así voy en contra de la corriente acá hay una subida de tensión es L por DI2 de T más I2 por 10 ohm y acá cuando voy con la corriente es menos I3 por 10 ohm y además I1 y I2 y I3 están relacionadas de esta malla entonces voy a tener tres ecuaciones independientes con tres incógnitas I1 I2 e I3 ¿no? el objetivo es bueno compare el trabajo en la FEM pero para saber el trabajo en la FEM necesito saber las resistencias ¿sí? el trabajo o sea el trabajo de la potencia disipada por la FEM es E por I ¿sí? o sea que necesito saber la corriente I1 que circula acá bueno fíjense que esto es una manera de simplificar las cosas ¿sí? planteárselo estratégicamente así ustedes pueden plantearse las dos mallas no hay problema solo que en las dos mallas les van a quedar estos términos que están acá ¿sí? entonces así es más fácil a veces algebraicamente de hecho despejo de acá I1 en función de I3 despejo de acá I3 en función de I2 entonces todo me queda cuando meto acá en la ecuación todo me queda en función de I2 ¿sí? porque acá pongo I1 en función de I3 lo despejo acá entonces de acá entonces de acá despejo I3 en función de I2 como I2 es el que tiene el término de la derivada me conviene escribir esta ecuación que está acá toda con I2 entonces I3 lo tengo que escribir en función de I2 acá tengo I3 en función de I1 meto acá y acá saco I3 en función de I2 sigo entonces la ecuación me queda de esta manera ¿sí? para I2 reemplazando I3 por lo que había sacado antes haciendo cuentas sí hice las cuentas bien por eso me aparece un 100 acá medio raro ¿vieron? porque supuestamente las corregí y me queda esta ecuación diferencial de primer orden para I2 ¿sí? que va a tener una solución homogénea y una solución particular bueno la particular es una constante que va a ser 5 amperes porque planteé una particular acá esto es cero esto es I particular 20 tercios es igual a 100 tercios o sea que I particular es 50 ter y la homogénea sale de resolver esta ecuación igual a 0 y es una exponencial decayente me cierran las unidades fíjense que este coeficiente que está acá es segundo a la menos 1 multiplicado por el tiempo el exponente queda totalmente dimensional y la joda de alguna manera es ver quién es B1 ¿no? bueno o sea este B1 depende de las condiciones iniciales bueno una manera es pensar que I2 o sea una manera de pensar es que I3 inicialmente es cero ¿no? es una condición inicial que puedo plantear I3 inicialmente es cero ahora I3 está relacionada con I2 de esta manera que está acá abajo ahí está que está ahí abajo 20 tercios de amper menos 1 tercio de I2 o sea que si I3 a T igual 0 vale 0 quieres decir que I2 a T igual 0 vale 20 amper ¿sí? porque es lo que tengo que restar acá para que I3 me dé cero bueno entonces planteo planteo que I3 a T igual 0 vale cero entonces B1 me da 15 amper ¿por qué? porque tengo 5 amper como I2 tenía que darle 20 amper pero ya tiene una base de 5 amper B1 a T igual 0 de espejo me tiene que dar 15 amper y bueno listo ya tengo I2 para todo tiempo I3 para todo tiempo y uno para todo tiempo porque las tres están relacionadas ahora después me pide el trabajo de la fuente entre 0 y 10 segundos bueno el trabajo de la fuente es integrar la potencia que entrega la fuente la potencia que entrega la fuente es la corriente que circula por la fuente o que entrega o que sale de la fuente en realidad por el potencial de la fuente esa es la potencia que entrega la fuente pero si yo quiero todo el trabajo lo que tengo que hacer es como dice con la potencia disipada es integrar esto me lo pide entre 0 y 10 segundos así que lo integro entre 0 y 10 segundos esa cuenta la tienen que hacer ustedes y fíjense después le dice compare el trabajo de la FEM con la energía que disipa las resistencias a cabo de 10 segundos y después calculen la resistencia que disipa esta perdón la resistencia la potencia disipada por esta la potencia disipada por esta la potencia disipada por esa cada una intégrenla entre 0 y 10 segundos y súmenlas fíjense si difiere este trabajo va a diferir seguramente porque va a haber energía acumulada acá en la bobina en forma de campo magnético bueno a ver esta es la energía disipada en total por la resistencia para alguna nacida ¿alguna duda? hay un chat hay un chat hay un chat claro esa energía no es que la podés calcular como un medio de L por I cuadrado entonces el I cuadrado es raro porque el I cuadrado no sé sería el I a lo largo del ciclo no sé no sé cómo sería no entendía si es el chat es el chat el chat es es bueno tengo tiempo para explicar todavía el integrador del 2 respecto a estos temas ¿alguna duda? bueno hacemos una apuesta en común tipo ticket de salida que se llaman de estos cinco ejercicios algo tienen algo no sé o sea ¿qué cambió? cambió que la corriente cambia ¿no? que la corriente varía en el tiempo que produce una corriente que varía en el tiempo campo magnético sí igual las corrientes generan campo magnético por sí solas las convenciones sí una manera de ver es que cuando hay una corriente que depende del tiempo en las inductancias hay caída de tensión ¿no? eso vimos vimos que hay una relación entre la corriente y la carga de un condensador ¿no? que un condensador al descargarse puede generar una corriente o cuando se inyecta una corriente en un condensador puede cargarse ¿qué más? no creo que haya mucho más exactamente siempre tengo una llave abierta inicialmente puedo usar que la corriente que circula por esa llave en ese momento se va a decir las inductancias no pierden energía bien me gustó eso acumulan ¿no? o sea almacenan pero no la pierden son como los condensadores exactos son porfén inducidas claramente ¿cuál es la caída de tensión en una resistencia? es porque tenés mayor potencial acá menor potencial acá y entonces hay un pasaje de corriente si no hubiese caída de tensión no habría corriente y viceversa pero bueno también vemos que la ley de Maya sirve nos sirvió para resolver todo esto ¿sí? pero solo que tenemos que tener bien identificados quiénes son los cada uno de los términos del problema exactamente bien me gustó eso es afirmativo ¿no? cuando las corrientes se estabilizan las inductancias funcionan como cada vez veamos a ver si podemos ponerlo en algún problema había uno pero lo que pasa es que la carga está oscilando pero fíjate acá acá que tenemos I2 acá que tenemos I2 no sé si lo podemos ver a ver I2 depende del tiempo ¿no? y cuando el tiempo tiende a infinito I2 permanece constante y y acá como ves la caída de tensión sobre la espira es sobre la bobina es esto a lo largo del tiempo cuando I2 es constante directamente no hay caída ¿no? entonces te queda este problema que está acá a T tendiendo infinito te queda este problema que está acá o sea que de acá despejarte tendría que quedar que I2 es 50 amper cuando I2 tiende a infinito la solución de que I2 valga 5 amper cuando T tiende a infinito I2 va a 5 amper es compatible con esta solución va a sonar re vago pero si el circuito dura tan poco tiempo en estado transitorio ¿por qué es relevante? depende ¿no? el poco tiempo depende de cómo sean las componentes de tu circuito ¿no? al contrario un par de veces vos querés que esos tiempos sean largos y un par de veces querés que esos tiempos sean cortos depende de lo que necesitas si vos necesitas que la corriente esté estable necesitas que esos tiempos sean muy cortos entonces te sirve conocer el circuito conocer estos comportamientos como para diseñar las componentes del circuito para ver qué inductancia tenés que meter acá ¿no? porque también es claro exactamente el tema es que el capacitor por ejemplo a veces uno pone condensadores porque te absorben las chispas ¿sí? te operan de filtro o pone o pone o pone también o pone perdón sí, sí los condensadores absorben las chispas o pone bobinas para que pase mejor la corriente entonces todo esto para conocer el comportamiento de todos los elementos del circuito fue en el transitorio o sea cuando cerrás la llave te puede servir para diseñar los valores de las componentes que vas a poner todo esto si querés que la corriente esté estable además porque lo que también ocurre es que todos los elementos del circuito no son ni puramente resistivos ni son puramente inductivos ni son puramente capacitivos entonces yo tengo que tener en cuenta cada artefacto si cada elemento de mi circuito como si fuera un RLC que tenga un R un L y un C entonces depende es raro porque lo estamos hablando en continuo y después lo vamos a ver más claramente en alterno pero entonces yo tengo que conocer cómo se va a comportar y la otra cosa es que qué pasa si vos en realidad sí querés un transitorio sí querés generarte una corriente que cae con el tiempo porque querés hacer tal o cual experimento no sé lo que sea un experimento de la naturaleza donde la corriente tenga una función exponencial decayente entonces ahí vos querés que esos tiempos sean muy largos para que esa corriente que está ahí quede decayendo un largo tiempo o qué pasa si querés una corriente oscilante sin una fuente alterna entonces bueno ahí vas a hacer el circuito QL bueno CL digo CLC ok bueno perfecto bueno quería explicarles de hoy cinco minutitos y les doy cinco minutitos y así me acomodo un poco y les explico el integrador que les dejé ¿sí? perfecto bueno explico el integrador y ya y ya pasamos a consultas bueno a ver esta es como esto es como una ayuda a memoria que me sirve como para identificar fuentes ¿no? yo sé que H si tiene alguna de estas cantidades que aparece acá JL GL la corriente o sea las corrientes libres en cualquiera de sus formas o la divergencia de M es distinto de cero o M es calor distinto de cero H va a ser no nulo si tengo B y tengo corrientes libres y corrientes de magnetización pero dependiendo del rotor de M o sea rotor de M o M vectorial N B va a estar no nulo ahora si alguna de estas cosas son nulas entonces con la corriente libre me sirve o sea muchas veces si yo veo bueno divergencia M vale cero y M escalarina vale cero bueno con la corriente libre me alcanza para conocer H no esa es la gracia esto en general lo suelo usar cuando yo conozco el M previamente o sea que son imanes cosas con magnetización permanente cuando tengo medios lineales y su tropos y homogéneo estas cantidades o sea lo que yo sé es que ya existe una relación entre H y B de manera que B es mu por H y que solo las corrientes libres van a ser las fuentes de H en esos casos ¿por qué? porque la divergencia de M coincide con la divergencia de H perdón la divergencia de H coincide con la divergencia de B y la divergencia de B siempre 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 es cero en todas las circunstancias ¿sí? entonces si en cuanto tengo medios lineales y su tropos y homogéneo si B es mu por H la divergencia de H es cero lo cual quiere decir que H tiene solo como fuentes corrientes libres bueno tenemos este problema tenemos una lámina infinita con un J0 en la dirección Y y después tenemos dos imanes permanentes con magnetizaciones diferentes uno en la dirección Y también y otro en la dirección X determina HIV en todo el espacio para ello analice primero las fuentes de ambos campos uno de los medios materiales puede llegar a ser linealiz a otro código homogéneo cuál de ellos justifica bueno cuando a mí se me presentan problemas con M2 y con M permanentes lo que tengo que analizar es la divergencia de estos M el rotor de estos M de cada uno por separado y ver qué fuentes me están introduciendo entonces esto es lo que les acabo de decir lo primero que tengo que analizar es si estas cantidades en cada una de las regiones bueno la primera región tengo un M2 con normal esto es infinito en el plano XI y las normales están en Z M2 está en I la divergencia de M es un problema totalmente cartesiano así que las divergencias son en cartesianas se calcula de esta manera y M escalar N bueno como siempre la normal está en Z en los dos casos va a valer 0 ¿sí? calculo la normal superior que es en Z con la normal inferior que es en menos Z pero siempre va a ser 0 entonces concluyo que no hay fuentes de divergencia debido a este material vamos en el otro material ah bueno veo si hay fuentes de rotor perdón entonces hago rotor de M agarro mi hoja de fórmula hago el rotor en cartesianas me da 0 porque M2 es un informe entonces en general no es que aparecen otros términos si fuese cilíndrico por más que sea un informe ahí aparece una R dando vueltas entonces puede haber rotor de M pero en este caso no es todo plano me da 0 porque es un informe y hago M vectorial N con las normales la superior y la inferior fíjense que yo aclaro en qué superficie estoy dado un sistema de coordenadas que plantee me paré en la mitad de la lámina ahí puse mi C igual 0 entonces por arriba y por abajo y entonces hago el producto vectorial y me queda que hay fuentes de rotor porque M vectorial N distinto es 0 en un caso me dio en X y en otro en menos X o sea que hay fuentes de rotor pero no es fuentes de divergencia dividido al M2 vamos con el M1 M1 hago lo mismo hago divergencia de M me da 0 M escalar N nuevamente como M1 es en X versor en Z cuando hago el escalar con Z también da 0 perfecto hago los rotores entonces bueno de ahí digo no hay fuentes de divergencia hago el rotor rotor de M voy a mi hoja de fórmulas M1 es en X de esta manera se calcula un rotor para un vector en X en cartesianas me da 0 porque M1 es constante o sea que todas estas derivadas son 0 y cuando hago M1 vectorial Z o menos Z me van a dar corrientes de magnetización en I y en menos I en menos I arriba y en I abajo ok distinto a lo que obtuvimos con el otro imán pero igual en el sentido que no aparecieron fuentes de divergencia pero hay fuentes de rotor entonces tanto M2 como M1 contribuyen con fuentes de rotor pero no contribuyen con fuentes de divergencia las contribuciones con fuentes de rotor ¿a quién van? ¿a H o a B? a B exactamente o sea que estos estos imanes permanentes me van a alterar en cada una de las regiones el B pero no me van a alterar el H entonces acá está acá resumí todo lo que me dio cero y esto es lo único que no me dio cero y corresponde a B no corresponde a H entonces las únicas fuentes de H serán las corrientes libres entonces HB esto HB solo esto no ve los M porque no le genera fuentes entonces ahora estoy en un problema que yo ya expliqué ¿sí? de hecho usé estas diapos las usé para explicar el problema del plano con espesor bueno y entonces van a ver que es el mismo gráfico del plano con espesor entonces cálculo H adentro y afuera con esta integral ¿no? que no tiene muy cero ¿puedo usarlo? sí porque la divergencia de H es cero rotea un poco las cosas ¿no? la J me viene de frente tengo un J en un plano en el plano X y ¿sí? o sea que H va a ser un H de Z en X versor y además arriba va a ser opuesto abajo por regla de la mano derecha ¿no? arriba es así y abajo es así y la I concatenada es esto bueno y va a depender de la superficie no va a ser lo mismo la superficie rosa que la superficie verde que encierra la superficie la curva verde esto yo ya lo expliqué ¿sí? en otra clase con estos mismos dibujos veo que hay alguien en el chat con razón tenía ese título ahí vieron soy muy vaga perdón no es que cuando lo vi dije claro no entendía claro bueno por eso tenía ese título exactamente esto ya lo expliqué en detalle debe estar grabado sigo igual lo que hago es fíjense que esta parte de la integral no depende de la corriente que encierro tiene que ver con la geometría y se acuerdan que habíamos distinguido entre que estoy entre los Z positivos y entre los Z negativos en los laterales no hay circulación porque H va a estar en X versor eso ya lo sabemos que va a ser así en X versor entonces en los laterales que los laterales van en Z versor no hay circulación pero estos estos segmentos acá donde que van que están en X versor este en X versor positivo y este en X versor negativo si va a haber circulación acá el producto escalar H de Z X en X versor es H de Z y acá como el H de Z es en el Z negativo justo es menos el H de Z que está acá o sea que si digo si escribo este H de Z como menos el H de Z que está acá por menos X si me queda otra vez H de Z entonces sumo esta contribución de acá y esta contribución de acá multiplicada por el largo este que es D porque H de Z no varía acá espera como bastante y entonces me termina quedando esto que está acá no sé H de Z alguna duda con esto vuelvo lo hago más en detalle yo creo que ya lo hice en detalle una vez por eso es que ya lo expliqué y era este mismo problema con estos mismos dibujos la circulación de H lo que tengo que tener cuidado es que es eso acá no hay circulación y la circulación que está acá tengo que tener cuidado con los signos para que no se me anule bueno ahora la corriente concatenada por esta curva y por esta curva sí que no es la misma porque esta encierra todo esto que está acá y esta encierra todo este cachito entonces la corriente concatenada para esto que está acá es D por 2 Z no le pongo Z o 2 por módulo de Z porque le pongo Z directamente haciendo que Z es positivo por J0 mientras que esto es J0 por D que es este ancho pero esta altura ya es H no es Z bueno y de ahí me queda que H tiene esta forma y depende acá no puse signo porque el signo me lo está dando Z y acá sí tuve el signo porque no es lo mismo estar arriba que estar abajo por más que el H sea uniforme en módulo hasta acá el problema de la otra vez creo que lo hice con B bueno ahora yo tengo H en todo el espacio teniendo H en todo el espacio y teniendo M en cada una de las regiones puedo sacar B en todo el espacio ¿sí? bueno ¿por qué? porque B es un 0 por H más M entonces cuando estoy acá arriba de todo no perdón acá abajo de todo sí no acá arriba de todo fíjense que H arriba de todo no sé por qué medio negativo menos no tiene que ser positivo esto también es docencia arreglar errores es docencia arriba ¿sí? arriba de todo el campo es mus 0 por H y abajo de todo es el campo que corresponde a esta región ¿sí? de mus 0 por H solo que acá abajo es menos J 0 H sobre 2 en X inversor y acá es J 0 H sobre 2 en X inversor ahora acá adentro sí yo tengo un M2 en inversor ¿sí? y siempre estoy como afuera de la lámina ¿sí? así que uso nuevamente acá no sé por qué temen aún me aparece acá perdón chicos qué hincha no sé dónde sale ese menos mil disculpas no sé si invertí los ejes en algún momento no sé qué bueno entonces fíjense bueno acá es le sumo M2 sí y acá le sumo M2 M1 en X inversor al H ahora acá cuando estoy acá adentro ya vale el H de adentro de la lámina con espesor y es eso que está acá ahí un 0 J0 por Z en X inversor pensé que este X inversor debe estar corregido por eso tiene dos sombreritos pero es X inversor y abajo bueno menos mu 0 J0 H sobre 12 en el inversor ahora una de las preguntas que me decía el problema es bueno uno de los medios puede ser lineal y sotropodio homogéneo para que el medio sea lineal y sotropodio homogéneo una de las definiciones es decir que B es una constante por H o es lo mismo que decir que B es paralelo a H entonces yo lo que podría decir es que para el caso o que M es paralelo a H eso también si M en qué caso M sería un proporcional a H en este caso en el caso este no porque fíjense que H es en X inversor y acá en este caso es en inversor acá en este caso es en inversor entonces no puede ser que este medio sea lineal y sotropodio homogéneo ahora este que tiene una magnetización M1 en la misma dirección que H y además es como que este M1 es constante y el H acá es constante este elemento que está acá si puede ser un medio lineal y sotropodio homogéneo pero este seguro que no porque tiene una magnetización en I y el campo es en X el campo H es en X esa sería la 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 conclusión digamos uy perdí todas las las cosas perdón todas mis correcciones no me dice bueno Bueno, alguna duda chicos con esto, ¿les resultó fácil, les resultó difícil, les simplifique demasiado con la explicación? ¿Qué partes les costó? Los pocos que corregí, porque me llegaron dos solos para corregir, los pocos que corregí estaban bien, pero en algún momento hacían un razonamiento, una artilugía de palabras que podía llegar a ser confuso, se los marqué, tenés cuidado con esto que decís acá porque estás diciendo cosas demás que te pueden poner en una situación confusa, estás diciendo algo que no está bien, no sé, ¿se entiende? Como están hablando de más tal vez, o sea, querer explicarse demasiado no es necesario tanto, o sea, la razón por la cual un medio es lineal y soportropo y homogéneo es porque M es proporcional a H. Con eso basta, ¿sí? Bueno, eso es todo para mí por hoy, dejo de grabar, y si tienen preguntas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!